Y para que veáis, se está despertando ahora de la sedación que le han puesto Está aquí con nosotros, en la gloria Hola Triki Para que estuviera tranquilo y estuviera en buena postura y todo Para que no se enteren tampoco Y que siempre llevan este sal local Toma, cógelo tú si quieres Y nada, y esta vez Lo hemos hecho, bueno, espera, voy a poner ahí Porque ahí está nuestra súper veterinaria Bea Ella, que está allá contra la luz, pero bueno Lo ha hecho, ha usado un nuevo tipo de sedación Que bueno, que no... Normalmente no se utiliza en campo Que normalmente no se utiliza en campo La verdad que ha funcionado súper bien, ha estado súper relajado Y nada, ha estado todo fenomenal Todo muy bien Volveremos a confiar en los mismos fármacos para la siguiente si es tan grande Porque no es igual cuando son más pequeñitos o el que ya es adulto Entonces había que dejarlo bien relajado Perfecto Para que os hagáis una idea Que os estáis con Triki Para que os hagáis una idea Triki De hecho sabéis que viene de Cáceres, que lo rescatamos Y preguntaron para castrarlo allí Uy, espera, no Triki, Triki, Triki Si estamos tumbados un ratito más Sí, mejor Y preguntaron para castrarlo allí Y lo que se hace con corderitos, que es una barbaridad Y con ovejas, que es otra barbaridad Es a veces, pues en el campo les ponen como gomas O cosas, estrangulándoles los testículos Hasta que se me cruzan y se caen Eso con animales de la granja Pues muchas veces, pues por no gastarse dinero Pero eso les genera un gran sufrimiento Y aparte es muy peligroso Porque imaginaros, ¿sabes? Se pueden morir de una infección Y nada, le dijo a la chica de Castrarla así Le dijimos, me dijo, es un poco raro, ¿no? Y le dijimos, no pasa nada Que le esterilicen aquí en Madrid Aquí se hace, pues evidentemente, todo como si fuera un perrito Sí, ahora aún están los veterinarios recogiendo Que lo hemos hecho aquí, donde está él ahora En su dormitorio Y nada, ha estado súper tranquilo Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las esterilizaciones Que hemos hecho en el santuario Que mejor ha ido, ¿verdad? Bajo sedación Sí, va, exacto Bajo sedación Sí, pero es que está ido súper bien Él ha estado... Porque ha estado dormido Súper, o sea, exacto Y nosotros hemos estado muy tranquilos Porque nosotros en realidad... Mirad su carita Sí Está ahí Se estaba despertando Sí Pero es que es una pasada, es un mimoso en cuanto Sí, es súper mimoso Y cuando le vuelves a tocar, se vuelve a quedar dormido Y nosotros somos un... La verdad es que somos un poquito hipocondríacos Nos preocupamos mucho Y cuando lo sedan o tal Pues siempre empiezan a respirar así un poco raro tal Y enseguida estamos muy pendientes Pero esta vez hemos estado súper tranquilos Porque él en todo momento ha estado súper relajado La respiración ha sido muy normal No hay nada que llama la atención Y no se ha movido O sea, es súper quieto Los veterinarios han podido hacer la cirugía perfectamente ¿Eh, guapo? Y nada, estábamos así porque nosotros lo estábamos sujetando así para que se durmiera sobre nosotros Y que estuviera cómodo Y como no se ha despertado, pues nos vamos a tener que estar aquí un rato Hasta que él se despierte bien Sobre todo tenemos muchas ganas porque se ha tirado toda su vida solito Bueno, solito Sin más ovejas Y tenemos muchas ganas pues ya que se recupere Y que pueda estar con ovejas Es que al final a las ovejas les gusta estar con ovejas Nosotros le queremos mucho Su mamia anterior le quería mucho Pero la mejor vida que puede tener es que nosotros le demos cariño Estamos ahí para darle cariño pero que tenga muchos compañeros ovejiles Sí, aún se le están ahí cerrando los ojillos de placer Pero mejor así, mejor que este Y nada, ahora que se vaya despertando poco a poco Y nada, bienvenido a un nuevo mundo Mira qué bonito Y así es de melosete él Pues fíjate cómo está tumba Sí, mira, espera Voy a cambiar la cámara y así me puedo alejar yo un poquito Porque como ahora está apoyado solo sobre Laura Pues nada Lo hemos hecho sobre esta colchoneta Que es una colchoneta que tenemos para María Estrella Que es anti-escaras y todo O sea que es muy cómoda Y nada, y luego pues al final la verdad es que se ha dormido tanto Que ha acabado tumbándose así un poquito de lado Y es ahí cuando nos hemos quedado con él O sea, noche que no coma, ¿no? Nada Y ahora está Bea dándonos las últimas indicaciones Para que se vaya todo mejor Sí Antiohético vamos a darle cinco días Porque como tiene tanta piel Y los pines tan grandes Por lo menos para prevenir Si en tres días está cerrado como siempre Si en tres días está prácticamente cerrado Paramos entre dos días y cinco días Penicilina como siempre Y te mando luego la cantidad Y nada, y pues eso Triqui es un melosete Me encanta Se está modando lana Sí Le encanta que le hagan mimos Es un mimos, ¿no? Sí, es que le encanta Y a nosotros la verdad es que ha sido un descubrimiento muy chulo Porque las ovejas que son cariñosas Y que les gusta mucho el contacto Son de lo más bonito del mundo Que estoy pegando por aquí Se está quedando... Normidito A ver que despertarse algún día Triqui Sí Pues nada, eso Estamos muy contentos Porque ha ido muy bien Siempre una cirugía Aunque esté muy controlada Si lo que tenía no sea muy bueno y tal Siempre nos preocupa Un poco porque siempre hay Aunque sea un mínimo riesgo Y nada, ha ido todo tan bien Que esta noche vamos a dormir Muy tranquilos Sobre todo él Bueno, tendremos que despertar Alguna vez para venir a verle ¿Qué? Eh, no, nana Es... Es muy guapo Triqui Como podéis ver Tiene este rasgo de aquí Esta arruguita que se les hace Es cuando han llegado adultos Sin esterilizar Les sale este rasgo Que es tan bonito Esta arruguita de aquí Y eso es lo que les hace tan guapos A los... También le pasa por ejemplo a Marius Y le pasa a Paco Otro ovejo Que vive en el santuario También llegó ya adulto Si me levantara ahora Se despertaría de golpe Sí, pero lo que le... Lo que levanta Eh, vea Si me levantara ahora Se despertaría de golpe Cuanto más tiempo esté así tranquilo Mejor, ¿no? También... Toda la noche pegada a él Pero si te pegas un datito Más que nada Porque así no hace esfuerzos Y todo lo que le da tensión por dentro Ves mucho mejor Pues mira que bien Nada, yo creo que lo que más le gusta a Triqui Es que la abraces Sí, sí Eso sí Más mira Está despeluchando Nada, dicen que se... Dice Isma que se muere de amor cuando... Cuando te vea ahí Es el comentario que acabo de leer justo ahora Que os queremos mucho Ismael Y al resto Pero a Ismael le queremos un montón A Ismael de Santuario Gaya Sí Y nada Vamos Yo en realidad me quedaría así grabando toda la noche Porque es que me encanta Yo de hecho no he podido dar mis cenas Que me toca darlas ahora Sí Y se me va a hacer de noche Y bueno Estaré aquí abrazando a Triqui Hasta que él quiera Y ya cuando él quiera Pues ya el resto de animales cenarán Bueno Y igual te dejo yo estar allí Si se va a estar así Y se va a dejar achuchar mucho Igual te cambio yo Y puedes dar tus cenas tranquilamente Que yo las mías Y que las he terminado Y nada Es que le encanta que le rasquen Es que ya es normal Uy Ahí ha sonado algo Ya es normal Se queda súper quieto Cuando le tocamos Entonces si ya le pones Como le han sedado ¿Sabes? Si ya le pones algo Que le hace estar aún más relajado Ya es como es el colmo de la relajación Que lo mismo esta mañana No se levanta Sí Porque es un mismo sete La verdad que es un mismo sete Pues nada Lo dicho Nos estaríamos así todo el día Como está tan relajado que tal Yo me puedo quedar con él Y así tú puedes Vale Cuidar al resto Vale pues vamos a hacer eso Nada Vamos a cortar Mira ahí está Blanca y blanca Que los hemos metido aquí Pues para poder estar Haciendo La Está en su dormitorio Ya de noche Sí Está en su dormitorio Pero bueno Suele estar por aquí fuera también A estas horas Pero ahora como le hemos hecho La operación a A él Y tiene que estar tranquilito Pues ahí están Que son muy Son muy moviditos Demasiado ¿Eh? Guapos Sí Blanca y blanca Que están ahí Uy Que no se os ve Y nada Y Atenea Que se ha colado aquí Ateneas 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 Ahora para afuera Sí Y nada Ay blanca Mira blanca estaba ahí Mirando Atenea Como diciendo Uy esta que hace aquí Este es mi dormitorio Yo le dejo estar Solo a Triqui Pues nada Vamos a cortar ya Que ha ido genial Que Que Sí Es consentido Es un consentido Sí Nada Muchas gracias Estamos leyendo Los comentarios Aunque no Digamos nada Y nada Muchas gracias Por vuestro apoyo Y Y colaboración Y todo Y nada Estamos muy contentos Porque ha ido muy bien Erase ¿Has cortado? No ¿Qué va? Erase una vez Una mujer pegada a Triqui Ya se está buscando excusas Para quedarse Pero nada Le he dicho que yo le relevo Y así ella puede ir a hacer sus cenas Y me quedo yo ahí No A mí me encantó A ellos me estaría todo el día Por eso Para mí también Pues nada Muchísimas gracias Y nada Un besito a Triqui Te despedida Y nada A pasarlo bien Nosotros lo intentaremos también Te despedida Te despedida Te despedida